La cabeza de Diego Con pocos pelos Banderas de... Deberían Río, ¿no? Si, no tiene la ventana Un bobo Se ve rara Esta no es de ahora caliente, caliente No Está caliente Está como calentada, ¿no? No, como la hicieron, la teníamos No hay que reír No No Tiene un sabor, no Tiene un sabor extraño, pero está buena Está buena Como que la carne estuviera súper apretada Tiene un buen sabor Tiene un buen sabor Tengo hambre Esa sí Está caliente Bueno, está ahí, está ahí, ¿sabes? Está riquísimo Sí Esparragos y champiñón Perdón, perdón Sí Yo sería la pizza ¿Esta? ¿De qué era? Hay de espárragos Esta sí Esto de acá tiene espárragos y champiñones Y esto de acá tiene morrón Alcausiles Guzarella Así viene un boludo y me lo tira No, parece que les hablamos De la mitad Me cortó mucho más esta Sí Ahora le falta de acá los ron Ahí está A lo mejor le faltaba calor, pero nada más. Solo calor le faltaba. Me gusta más este. El bus. Si, no me gusta. Estás bien. No, 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 no. No, 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 no. La masajara Está rico Es algo extraño Es algo extraño Carga Hace picante Es algo extraño Es algo extraño No es algo extraño La levadura tiene gusto de mezclar la masa. La fermentación y la levadura. La levadura tiene gusto de mezclar la masa. 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 ¿Más? Esta es la que elegí yo. No sé, esto sea muy rica. Esta es la que elegí yo. ¿Valece los panos? Es la que elegí yo. Asetalo 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 ¿Esto? Este es masita No No La primera es la que hiciste vos ¿Eh? La que hiciste gotar Esta la elegiste vos Antes la que se elegí con el esparrago, la otra es la que vos elegiste Esta... ¿Esta qué, entonces? Esparrago con champiñones Entonces la que yo elegí estabas No, 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 no. ¿Cómo es eso que te dije la que volvistele? Pensé que era la que volvistele a la que volvistele? No, no, no me gustó mucho, no me gustó. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.